Hola. Bienvenidos a este video en el que os voy a enseñar la opción que tiene VLC Player, para ampliar el efecto estéreo. Hay que abrir el programa, lógicamente. Vamos a herramientas. En el menú que nos sale pulsamos sobre efectos y filtros. Si directamente pulsamos las teclas de control y la de la letra E, nos ahorramos estos dos pasos anteriores. Ahora, clic, en la pestaña de ampliador estéreo. Para habilitar la función de ampliación del estéreo le damos a habilitar. Recomiendo trastear los cuatro faders para ajustar al gusto. Pero recomiendo bajar o subir el de la mezcla seca. Para arriba tendremos menos efecto, y para abajo menos señal original, o lo que es lo mismo, para abajo ese fader, pues tendremos más estéreo. Quizás te interese saber un poco como lo hace para ampliar ese efecto. Pues te cuento, que suprime el sonido mono, y hace retrasar el sonido que entra por la izquierda respecto al de la derecha, y viceversa. Eso es lo que pone en el manual. No tiene mucha historia, pero si tenéis alguna duda, preguntar en el cajón de los comentarios que intentaré solventarla. Nada más, espero que os sirva este truquillo para darle más interés a lo que escuchamos. Dale un like si te ha gustado. Y coméntame que es lo próximo que te gustaría saber, quizás te pueda hacer un videotutorial. Chao un saludo. Chao. Chao. Chao.